¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y este quién es? Su nombre es Jabón. Él nos buscó. ¿Jabón? No mames. ¿Y lo trajiste para acá? Así nomás. Dice que tiene información. ¡Pendejo de mierda! ¡No te daos ni puta idea de quién es este güey! ¡Ya nos vio la cara! Valeria. Necesitamos servicios de inteligencia. Él puede ayudarnos. Pues más te vale que nos dé algo porque si no... luego de que mate a este vato, el que va a esta silla eres tú. ¡Niños! Esto es simple. Puedo preguntar preguntas. Puedes respetar de verdad. No mentes a mí. Recientemente, estábamos protegiendo un amigo en las montañas. Alguien nos atacó ahí. ¿Quién? Todo hongalos no-no no-no... En inglés, pa'l gringo. I-I-I think it was the rival's cartel. Your turn, Blanquito. Who attacked us. Fuerzas Especiales Fuerzas Especiales ayudando a los especialistas mexicanos ¿Quién eran? Nos escuchamos a los gringos y algunos de los ingleses Están con los gringos como él Están trabajando con tu competencia Un rival cartel Sí Créeme I know The Mexican Fuerzas Especiales They don't work with any Cartel There were outsiders Helping the Mexican Special Forces Who were they? We... We heard them yelling Some in English They were with the gringos like him American PMCs A group called Shadow Company Los vaqueros están trabajando con los mercenarios, güey Esas pinches víboras Sí, ¿ves? Tenía razón Fueron los gringos Can you prove this Shadow Company even exists, imbécil? How can I prove this? What about you? What proof do you have? Revisa mi posillo ¿Qué es eso? Shadow Company's insignia Proof Who leads Shadow Company? Give me a name Alejandro Vargas Are you sure? It's Alejandro Alejandro Colonel Vargas leads Los vaqueros He's no mercenary He's in sick Proof Who leads Shadow Company? Give me a name Philip Graves Phil Graves llenar tumbas me gusta this man graves what does he want he wants your boss Elson Hombre no puedes confiar en él no puedes te lo digo tú no nos has dicho ni verga idiota te pagamos muy bien y este extranjero sabe más que tú me voy a matar este culero inútil por un placer Valeria por favor no quiero morir que bonito que vi bien ahí well done ahora sí a chambearle we're going upstairs